¡Suscríbete al canal! ¡Más de 100 kilómetros por hora! ¡Adrenalina pura! Se acerca el Día del Padre y todos los hijos queremos hacer un regalo muy especial a esa persona que siempre ha estado ahí, apoyándonos en todo momento. Decidir un regalo a la altura de lo que un padre se merece siempre ha sido complicado, pero este año Brown nos ha puesto las cosas fáciles con sus nuevas afeitadoras eléctricas. Hay afeitadoras Brown para todas las necesidades. Por ejemplo, si tu padre no quiere complicaciones y le gustaría una afeitadora fácil de usar y limpiar, regálale la Brown Series 5 con su revolucionario sistema EasyClean. La afeitadora se puede limpiar sin separar el cabezal de afeitado. Solo hay que lavarla y listo. Además, es muy cómoda de usar. Gracias a su mango ligero y sus tres láminas flexibles consiguen un afeitado apurado. Si tu padre tiene la piel sensible, la afeitadora perfecta es la Brown Series 6, una afeitadora increíblemente delicada con la piel. Incorpora la innovadora tecnología Sensoflex, que está dermatológicamente testada. Gracias a sus tres cuchillas flexibles, su cabezal se adapta a la cara y ejerce una presión baja para conseguir un afeitado suave sin irritar la piel. Y si quieres regalar a tu padre la última tecnología en afeitado, elige la Brown Series 7. Su cabezal flexible, 360 grados con tres cuchillas, se adapta a todos los contornos de la cara y proporciona el mejor afeitado hasta en las zonas más complicadas. La Series 7 cuenta con la revolucionaria tecnología Autosense, que ajusta la potencia de afeitado a la densidad de la barba. Todas las afeitadoras eléctricas de Brown se pueden usar tanto en seco como en mojado y también con espuma. Ah, y no te olvides regalar sus accesorios con la tecnología Easy Click para poder recortar la barba, bigote o patillas para depilar el cuerpo o para realizar una limpieza profunda de los poros. Así que ya sabes, sorprende por el Día del Padre con las nuevas afeitadoras eléctricas Brown Series 5, 6 y 7. Y los accesorios Easy Click regalarás el mejor afeitado y el mejor look para todos los estilos. Es la gran pregunta y desde hace bastante tiempo si Sergio Ramos va a renovar con el Real Madrid. Hoy por primera vez el capitán blanco, el propio Ramos, ha hablado. Lo ha hecho en la presentación de la segunda parte de su documental que se estrenará a las puertas del Clásico. Cuando pasamos mucho tiempo en casa es importante mantener la actividad y energía normales. En estos momentos Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng y además vitaminas B5 y B12 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Además tomando un vial de Revital por las mañanas es suficiente. Ah, y ahora también tienes Revital vitaminado que contiene vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Recuerda, cansancio, Revital, de forma OTC. Pie y medio tiene el Villarreal en los cuartos de la Europa League tras ganar 0-2 al Dinamo de Kiev en la ida de los octavos. En juego Granada 1, molde 0. Brasero les cuenta el tiempo. Feliz noche.